Hola, bienvenidos a la Europa Central y Oriental. Entre las mujeres maravillosas que proliferaron en el cine alemán de los años 1920 y 1930, además de Marlene Dietrich o Leni Riefenstahl o Thea von Habow, casada con el cineasta Fritz Lang, esta última, entre ellas muchas veces se olvidan una personalidad muy muy interesante que también hizo cine con el director Wilhelm Murnau, participando, tomando parte además en una de sus primeras películas, El castillo encantado, el Schloss Vogelhut, que era su título en alemán. Una de estas personalidades fue la alemana Olga Knieper, alemana de origen, por supuesto, porque había nacido en Rusia y se había desarrollado su juventud en los primeros años de la Unión Soviética. Era una alemana étnica, una Volksdeutsche, pero era básicamente rusa y hablaba en principio muy poco alemán. Esta persona, Olga Knieper, pasó a la posteridad con su nombre de casada, a pesar de que se divorció, porque había estado casada nada menos que con Mikhail Chekhov, el sobrino del narrador, del escritor ruso Anton Chekhov, el autor de infinidad de relatos y de obras de teatro y uno de los grandes de la literatura rusa. Se casó, como digo, con Mikhail Chekhov, sobrino de Anton Chekhov, pero después se divorció de él, ya en la época soviética. Sin embargo, prefirió guardar este apellido que le daba mucho más prestigio y así se convirtió en Olga Chekhová. Como Olga Chekhová es como viajó, además, a Alemania después ya del estallido de la Revolución Rusa, porque ella había recibido un permiso especial de las autoridades soviéticas para abandonar la URSS e instalarse en Alemania, que era su patria de origen. Hablaba al principio un alemán muy básico que tuvo que ir perfeccionando y nunca del todo perdió su acento ruso. En Alemania su carrera fue al principio fulgurante. Trabajó en muchas películas interesantes de los años 20, del cine mudo, e incluso fue capaz de hacer la transición del mudo al sonoro, llegando a trabajar incluso con Alfred Hitchcock en una película del año 1931 que se titula Mary. Después también probó suerte en Hollywood, pero allí no tuvo demasiado éxito, la verdad. Trabajó en estas producciones alemanas de la UFA de los años 20 y con los nazis cada vez más poderosos ella se fue acercando al círculo de Adolf Hitler e hizo una amistad muy fuerte con Josef Goebbels. Se sabe que Goebbels era un gran mujeriego, un gran acosador de las mujeres. Había acosado a Marlene Dietrich, a Leni Riefenstahl, incluso a la española Imperio Argentina y también fue detrás de Olga Chejova. Pero lo más interesante de la vida de esta mujer es que muchos años después ya de su muerte, que acaeció en 1980, muchos años después, por los archivos secretos de la KGB que se abrieron en los años 90 del siglo XX, en la década de 1990, se descubrieron muchas cosas desde los archivos de la Organización de Inteligencia Rusa, se descubrió que Olga Chejova no había sido otra cosa desde el principio prácticamente que una espía soviética, una espía en favor de la Unión Soviética, una espía comunista, por tanto, y que todo su acercamiento a los nazis, que en su momento también fue duramente criticado, todo ese acercamiento había sido un puro encargo de los servicios secretos de la URSS. Es decir, Olga Chejova nunca simpaticó realmente con el nazismo. No solo eso, sino que se ha llegado a saber también que, aunque indirectamente, estuvo implicada también en la conspiración para acabar con Adolf Hitler, en la que habían participado importantes generales alemanes y ella concretamente tenía una relación con Karl Heinrich von Stilpnagel, uno de los cercanos al círculo de von Stauffenberg, que era el cerebro de la conjura contra Hitler. La vida de esta mujer que comenzó como actriz teatral ya en Rusia, ella sí tenía una auténtica vocación para el teatro, no era todo pura farsa y su entrega al cine alemán fue también muy auténtica. Ella lo que se llega a la conclusión es que se hizo espía por un puro espíritu de supervivencia. Primero sobrevivió en la URSS, donde mucha gente que había sido actriz en la época de los zares, en los últimos años del régimen zarista, como ella, como la familia Chekhov, lo pasaron mal y ella se pudo adaptar a los nuevos tiempos y aceptó, lo sabemos, esto ya por esta apertura de archivos, sabemos que ella aceptó el encargo de los servicios secretos de la URSS de espiar en favor de la Unión Soviética y lo aceptó más que por ideología, por un espíritu de supervivencia. Olga Chekhová abandonó la URSS con un permiso de las autoridades para instalarse en Alemania, concretamente en Alemania, es decir, la mandaron expresamente allí con todo este razonamiento de que era una alemana étnica, una Volksdeutsche y que sería bien recibido por los nuevos círculos nacionalistas que iban a tomar muy pronto el poder en Alemania y así fue, y así fue porque Hitler estaba encantado con ella, se convirtió en una de sus actrices favoritas, si no en la favorita de todos. La interesantísima peripecia vital de esta mujer está narrada en este estupendo libro del historiador británico Anthony Beaver que se titula El misterio de Olga Chekhová y es el misterio porque realmente toda su vida de mujer adulta, joven y madura también después fue un puro misterio y un secreto y una gran mentira que estuvo guardando y que solo conocían las autoridades soviéticas realmente porque incluso las personas cercanas a ella, a su círculo, no lo sabían. Aquí Olga Chekhová. Está esta bella mujer que vemos aquí sentada junto a Hitler. Esta bella mujer y gran actriz sedujo a Hitler, sedujo a Goebbels, sedujo a mucha gente de los nazis con su aspecto además germánico, con su pureza racial también porque no tenía absolutamente nada de ruso en su familia, en su sangre, digamos, era alemana pura. Pero se había educado en Rusia, el ruso era su auténtica lengua y sin duda ella tenía más una simpatía hacia Rusia que hacia Alemania aunque no era de corazón realmente una comunista. Eso no. El libro contiene además unas interesantísimas fotografías en las que vemos al propio Anton Chekhov con ella, aquí, Olga Knieper, era su nombre, en su apellido alemán, cambiado por Chekhová. Una lectura de Chekhová. La verdad es que esta fotografía que tenemos arriba de Chekhov llevando a cabo una lectura es muy conocida, pero tiene fotos realmente interesantes. aquí tenemos a ella con su familia siendo niña, aquí, y otras muchas fotos que ilustran este libro interesantísimo de el ascenso fulgurante de esta mujer en la Alemania de la primera posguerra. Hay aquí las películas en las que ella trabajó, especialmente una que gustó a Hitler que es Brennende Grenze, fronteras de fuego, fronteras ardientes o fronteras en llamas. Una película de 1926, una película con un mensaje anti-bolchevique. Y aquí la tenemos a ella con su chofer y el gran coche que se compró, un Talbot. y ella ataviada como actriz. Fue una época interesantísima, fascinante del cine alemán y que hubiera una espía soviética metida en ese ambiente es algo que a la fuerza debe sorprendernos hoy en día, sobre todo cuando esa persona está haciendo películas también de ambiente anticomunista para el consumo de los nacionalistas alemanes. Llegó Hitler al poder y Olga Chekhová se adaptó absolutamente a él, muy amiga de su círculo, muy íntima, vivió con una auténtica reina y sabemos también, se nos cuenta en este libro que al finalizar la Segunda Guerra Mundial ella se instaló primero en Berlín Oriental, en el Berlín dividido y siguió ayudando a la Unión Soviética, siguió ayudando sin revelar quién era a los servicios secretos soviéticos pasando toda la información que podía. Finalmente se le dio incluso permiso para trasladarse a la Alemania Occidental, a la República Federal Alemana, donde moriría en la ciudad de Múnich en el año 1980, ya más bien en el olvido, ya su cine no interesaba al público, solo a los historiadores de las películas de la UFA, del cine alemán, pero ella no era tampoco una figura de primerísimo orden en ese cine. Entonces, más bien, nadie sabía quién era Olga Chejova. El sorprendente hallazgo de los archivos del KGB, de la apertura de esos archivos en la década de 1990, reveló muchísimas cosas de la literatura, del cine, del arte en general, de la vida en la Unión Soviética, muchas cosas que no se sabían ni en la propia URSS, que las tenía archivada la inteligencia soviética. Olga Chejova debió ser una mujer extraordinaria, se nos cuenta todo el sufrimiento que supuso la revolución rusa, la guerra civil rusa, las hambrunas que se padecieron en Rusia, en la recién fundada Unión Soviética, y en fin, hay muchos libros sobre este capítulo de la historia, hay un sorprendente libro que se titula El ocaso, interesantísimo libro, El ocaso de la aristocracia rusa, que yo le veo a ese libro grandes puntos en común con este, que está, sin embargo, centrada en ella, en Olga Chejova y en su familia. Es interesantísimo, una actriz que había triunfado, había empezado a triunfar en los últimos años del imperio de los zares, que siguió teniendo éxito y triunfando en los primeros tiempos de la URSS y que se convirtió lo más sorprendente en esa gran estrella de Alemania, primero de la República de Weimar, en el cine mudo y después en Alemania nazi, pero no solo fue una estrella de la Alemania nazi, sino que fue una íntima del círculo de Hitler y de Goebbels al que muy pocas personas tenían acceso. Ya digo que había una fascinación, por las mujeres en ese círculo y que Goebbels era el más fascinado de todos porque era un erotómano además y era un perseguidor, un Weiberhild, como se dice en alemán, un héroe de mujeres, un héroe de las mujeres, un mujeriego en una palabra. No importa que estuviera casado y que tuviera tantos hijos, a él se le permitía todo. Ya digo que había acosado a Leni Riefenstahl, esto lo dice ella misma y sabemos cómo iba detrás de la española imperio argentina, esto es sabido, que eso se ha malinterpretado y se ha pensado que era Hitler. Hitler, es cierto, que estaba fascinado con imperio argentina pero no sexualmente, sexualmente lo estaba Goebbels, en realidad. Y finalmente también Olga Chekhová fue una de estas mujeres mágicas. Digo mujeres mágicas porque representaban para Hitler, sobre todo para Hitler, algo ultraterrenal. Era una belleza pura que no solo era la pureza racial en el caso de Olga Chekhová o Leni Riefenstahl o Marlene Dietrich a la que nunca pudo digamos meter en su círculo o uncir a su carro digamos porque Marlene Dietrich era una contestataria tremenda y abandonó a Alemania de hecho se fue a Hollywood. Pero todas estas mujeres tienen en común eso, esos rasgos teutónicos muy marcados tanto Dietrich como Riefenstahl como Chekhová Knippel y representaba para Hitler una belleza inalcanzable, pura, lo que él hubiera deseado ser, un ser de belleza que evidentemente no era, de belleza física que representa la belleza espiritual. Hitler defendía un concepto de la belleza asexuado tanto en hombre como en mujer, como es no erótico el desnudo nacionalista alemán que el escultor Arnold Breka tanto propiciaba en sus estatuas. Evidentemente Goebbels tenía otra opinión era mucho más carnal. No vamos a entrar ya en la sexualidad íntima de Hitler porque es un enigma, se ha dicho de todo, ya se sabe, pero la de Goebbels más conocida, más divulgada y mucho más humana, digamos, y activa. No era un espiritual que se diga, iba realmente detrás de las mujeres para poseerlas físicamente y Olga Chekhová estuvo también en ese objetivo, no sé si eso se llegó a realizar, tal vez sí, porque fue una mujer con mucho, mucho éxito, se prodigó muchísimo en fotografías y ganó muchísimo dinero, no como Marlene Dietrich o Leni Riefenstahl que tuvieron éxito y ganaron su dinero, ni qué decir tiene, pero esta mujer casi se hizo rica a ser propietaria de ese gran automóvil con un chofer y tener mansiones en Alemania, eso era mucho. Pero lo interesante es la peripecia vital de esta mujer, las personas que conoció en Rusia, en Alemania, cómo fue introduciéndose en el cine alemán y cómo hacía de espía al mismo tiempo. Es interesantísimo este libro que no es muy voluminoso, para mí es uno de los mejores de Anthony Beaver que ya había escrito libros sobre Stalingrado, sobre la caída de Berlín e incluso sobre la guerra civil española. Un gran historiador inglés que debe ser leído, por supuesto, y este misterio de Olga Chejova va a sumarse a esa lista de libros maravillosos suyos. Quien esté interesado en esas extrañas relaciones de amor-odio entre Rusia y Alemania que no han parado. Eso que el historiador Haffner llamaba el pacto con el diablo, cada uno de esos países hizo un pacto con el diablo porque eran como dos diablos, Rusia y Alemania, tal vez todavía sean esos dos diablos que se atraen y se repelen al mismo tiempo y orbitan sobre todo el continente europeo. parece que son ellos los que van a decidir los destinos ahora en estos momentos aún más. Olga Chejova, una fascinante mujer con una vida interesantísima. Descubridla. Gracias.